¡Suscríbete al canal! Y el primero de todos es Ghost Song, ¿vale? Estamos en el stream, por si queréis venir otro día a jugar, a jugar no, a verme jugar a mí Ghost Song, este juego le llevo siguiendo el tiempo, o la pista un tiempo Es un metroidvania espacial, ¿vale? El estilo, pues, metroid A ver qué tal va esto Eh, play game, ¿no? Supongo que al ser una demo será bastante corto, pero nos lo vamos a pasar, ¿vale? Tarde lo que tarde Supongo que si el juego dura 15 minutos, vamos a jugar 15 minutos Si el juego dura una hora, pues una hora Eh, dificultad original, sin más ¿Qué tal, Facubra? Primera intervención en el chat, grande, coño, con el Pepo Con el WoWers A ver qué tal Estoy cogiendo mucho gustillo a la dinámica de grabar cosas en stream, eh Es mucho más cómodo Dos por uno ¿Cómo? Callado por muchos años Este día, algo, no sé qué Algo cambió, lo que sea Algo nuevo ¿Qué demo agregué? Puse como 8 o 9 Vamos a verlas todas Un ratillo Y a la noche terminamos Souliers, ¿vale? Que me falta el bot final Lupoto ¿Lupoto soy yo o es el planeta? Oh, las voces, qué linda O sea, ¿yo soy Dead Sweet o es una Una inteligencia que tengo en la cabeza? Perdón, pobrecitos Vale, recuerda mucho Metroid, ¿verdad? Se te... hostia Se te... se te sobrecalienta el arma Ah, puedo apuntar Si pulso el N2, apunto Esto es un golpe Vale Ah, tenemos inventario Tenemos nivel Subimos de nivel El blaster El mapa Módulo, supongo que serán las mejoras Y poco más Escúchame, antes de ir por este lado Estoy probando controles, ¿vale? Voy por la derecha Porque si es por la izquierda Me ha toque dejarme Dejarme cosas La categoría Vamos a poner Games Demos Vale, juegos y demos Gracias por el aviso Oye, lo lindo Vale Estos bichillos No hacen nada No hacen nada los pobrecitos Tío Hay dos caminos Izquierda o derecha Ah, no Y se me han manchado las piernas No sé si me hacen daño File basic blaster Ah, disparar el blaster Va azotando cosas Se va calentando el arma Vale Esto Tiene que ser como dinero, ¿no? Vale Tenemos una barra de estamina Que es la azul Que se va bajando Cuando utilizamos el ataque físico Y luego El arma se sobrecalienta Si spameas Básicamente Ah, esto es para apuntar Vale O sea, no puedes spamear Pues se te sobrecalienta el arma Y te vas al carajo ¿Qué es esto? Es super sensible El joystick, ¿eh? ¿Te mueres o te muero? Me recuerda el nombre del juego Ghost Song Canción fantasma O algo así ¿Eh? ¿Qué es eso? Check Oh, el mapa La unidad del mapa ¿Puedo hacer zoom? Sí, pero no más de aquí Vale Eh, hay un camino por aquí Parece Bueno, recordad que esto Esto es un early access Una demo early access ¿Cómo has crecido tan rápido, Flor? Esto es un bicho, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso Al ser un early access demo Puede que falten cosas ¿Vale? Tema de jugabilidad De movimientos Pistas de audio Lo que tanquean los bichos ¿Esto qué? Soldiers Tanquean demasiado ¿Por qué crecen las flores Ahí por donde paso? Significa algo ¿Veis? Me da un poco de miedo Bajar por ahí Por aquí ¿Puedo intercal? Uh ¿Qué me pasa? Porque estaba como electrocutándome Vale, supongo que tengo que llegar allí, ¿verdad? Pero hay muchos caminos ¿Y si bajo por aquí ¿Me mataré? Quiero bajar por ahí A ver si me mato A ver qué me pasa ¿Puedo mover la cámara con joystick derecho? Fantástico Ah, vale Puedo subir Hay una plataforma invisible Muere, hermano Tanquean un montón Los bichos, eh ¿Esto qué es? Esto es una nave ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Norberg Laboratory Las plantas crecen allí por donde voy Y son puntos de guardado Hostia, qué interesante concepto, ¿no? Usar Level up Hostia, que esto es como un Souls Puedo subir algún power Que supongo que será daño Determina tu daño con el arma Y armas explosivas El vigor te hace más fuerte Más resistente Y la vida máxima Y él resolve La energía La estamina La vida Y ocasionalmente incrementa el daño De armas específicas Voy a subirme el daño, fíjate Me ha subido 10 Hacer reparaciones Vale ¡Qué guapo esto! ¡Qué concepto más chulo, tío! Esto se puede romper, ¿verdad? ¿Y esto? Me ataca ¿Se ha puesto rojo? Tío, este juego ve mucho de Metroid Muchísimo, eh Por lo que veo ¿Más para abajo? Me nega el acceso totalmente ¿Aquí hay algo, no? No No le he matado Tanquean un montón Eso que ahora hago un poquito más de daño ¡Olé! Claro, con esas moneditas Es con lo que subes de nivel y demás ¿Esa tía me da un miedo? Me da un mal rollo esa mujer ¿Esto qué es? Es mal Nanohel Cluster ¿Qué es eso que he cogido? Consúmelo para ganar un poco de Nanohel Ah, esto es ¡Hostia! Moneditas Las almas de los caballeros En los Souls ¡Qué guapo, tío! O sea, esto es básicamente un Metroidvania Souls-like Ahí no puedo llegar, ¿no? ¿Qué tal, amigo? Ah, vale Tengo 300 y pico Puedo subir de nivel otra vez Creo que puedo subir dos veces de nivel Por ahí no es Eh, hay muchos caminos, ¿no? Fíjate Me he dejado el camino al principio de la izquierda Este de aquí arriba Otro de aquí arriba Por aquí a la izquierda Supongo que más adelante conseguiré algo para Reducir el calor del arma ¡Hostias! Quizás el juego es un poco lento en el principio Pero luego imagino que va cogiendo ritmo Disparas menos Si tienes el arma caliente Disparas más lento Y creo que las balas hacen menos daño Sí, incluso las balas hacen menos daño Vale Tengo un montón de experiencia Puedo subir dos niveles, creo Un punto guardado estaría guapo ¿Hay un camino por aquí abajo? No Por aquí arriba Lo que te diré una cosa No me siento especialmente amenazado Ese es nuevo Hay uno violeta ahí ¡Hostias! Tanquean mucho, ¿eh? Los enemigos ¡Uf! Vale Ya me empiezo a sentir amenazado Cuidado Porque esto es con calma, ¿no? Cuidado Creo que es mejor A puñetazo, ¿eh? ¿Me he muerto? No me he muerto por poco Vale Vale Oye, un puntito de guardado estaría guapo, ¿no? Sí, pues es el objetivo del juego Sentirte solo O sentirte Como dices tú Esa falsa seguridad Vale, por aquí no puedo ir más ¿Hay daño por contacto? Sí Por lo que he visto, sí O al menos porque el tío tenía pinchos en el cuerpo Tengo mucho Tengo mucha experiencia Tengo que volver ¿Por aquí hay algo? No Porque no puedo avanzar más, ¿eh? Necesito algo O un dash O necesito algo para engancharme a las cornisas ¿Habrá bosses en este juego? Sí, ¿verdad? No hay puntos de control Ah, bueno, es que aquí puntos de control no hay Aquí hay ¿Qué pasa? Vale, aquí imagino que puntos de control no hay Aquí están los puntos de guardado, ¿sabes? Y búscate la vida, ¿sabes? Vale No me pueden pegar No hit, gente Joder, lo que tanquean los bichos Me escapo Me escapo Bien Y había un camino por abajo, ¿eh? Que guay como crecen las flores Me encanta eso, tío Eh, subir de nivel Que linda, tío Voy a subirme Eh, vigor Más vigor Y dos más al daño Qué guapo Me encanta este sistema A mí el sistema de subida de nivel con puntos Es un sistema que me flipa, tío Porque puedes personalizarte el personaje a tu medida ¿Sabes? Subirte todo daño E ir full class canon O ir equilibrando O no sé qué Está guapo, tío Vale Tengo mucha más vida que antes Y más daño Porque he farmeado un montón, ¿eh? Buena, gerio Ah, si no me ha quitado mucho, ¿eh? Vale Se nota el daño, ¿verdad? Se nota que hago más daño, ¿no? O es idea mía Vámonos ¿Dónde estaba la entrada? Aquí Y por aquí también había un camino a la izquierda Este camino, ¿por qué no lo entré? O sea, ¿por qué no lo pillé? Ah, porque no puedo llegar allá arriba La música es súper desoladora Te acompaña constantemente en este viaje solitario Vale, de arriba no puedo ir Hay un tío violeta abajo Guau Renta, ¿eh? El reventarles a puñetazos Sobre todo si se juntan Más de dos Le falta fluidez Sí, le falta fluidez Es un poco lento Y las animaciones también son un pelín lentas Pero Quizá sea intencional Quizá el personaje no esté hecho para ser ágil, ¿sabes? Quizá quieran hacerte sentir eso Vale, uno menos No, aquí no puedo ir contra los dos Ni de coña Vale, uno menos Yo estoy yendo por donde pillo, gente La verdad No estoy siguiendo un patrón lógico No te atacan los mosquitos estos Creo Porque tengo la impresión de que me está siguiendo algo bajo tierra ¿Me está siguiendo algo enterrado? Oh, shit Ah, ah Coño Ah Vale Se ha quitado el mapa, de repente Norbert Si yo me puedo comprar la Switch Fredo A ver si es que me da cosa Que yo consolas no utilizo Vale Eran las pisadas Que me habla, loco Va a ser el boss, ¿a que sí? Yo soy PC en Joyer El problema es que yo Yo consolas no juego, tío No por nada especial No es que no me gusten las consolas Es que Me paso el día en el PC Y cuando voy a la cama Prefiero ver una serie, ¿sabes? O ver YouTube Por aquí no puedo ir Eh, hay un poder ahí ¿Puedo golpear y saltar? Vale El sonido no me gusta nada ¿Qué pasa? Hay otro poder ahí, tío El sonido me está poniendo nerviosete ¿Qué es eso? Poder Ah, no, vale Estos son cosas para ¿Qué pasa, Silver, guapo? No es un poder, coño Son objetos, sin más Face dash Oh A ver, es un poco Es un poco feo el dash ¿No me abres? Se enfada Se enfada El juego ocurre en el mundo de Metroid De alguna manera No creo, eh Nah, imposible Está Fortísimamente inspirado en Metroid Vamos Mierda Qué malo he hecho Joder No llego, tío Ah, bueno Puedo ser Chicos, no llego ¿Soy malísimo o qué? Vale Soy imbécil Nano gel Vale No, no No puedo hacerlo hacia arriba No Vale ¿Ahora por dónde es? ¿Por qué no podía ir a la derecha? ¿Por qué no podía ir aquí a la derecha? Había una Ah, estaba la puerta esa Que no me dejaba pasar Está el robocito Ya está, ¿no? Creo que no No había nada más aquí, ¿verdad? No podía llegar aquí No podía Soy Mavic De suit somos nosotros Te digo una cosa Me gusta que el juego sea lento Yo soy una persona muy impaciente Ya me conocéis Y en los Metroidvania más todavía Me gusta ir despacio, tío ¿Sabes? Si el juego me invita a ir despacio Está bien Eso está cojonudo, tío Vale, hacia arriba no puedo ir, ¿verdad? No Me puedo tirar y llego abajo Pero creo que igual hay cosas Que puedo alcanzar con el dash ahora ¿Qué es eso? Legget De Deserter Hasta luego, ¿no? Venga, que te vaya bien Un abrazo Le quito uno Por disparo Hasta luego No tengo nada que hacer aquí No se me ha perdido nada Uf Qué pasa, Lías Guapetón Eh... Vámonos ¿Puedo usar del dash? No pasa nada, ¿no? Vale Creo que no pasa nada Por aquí ¿Por aquí había alguna Zona en la que tú Pudiese llegar con el dash? No me acuerdo, ¿eh? Ah, mira Por ahí no fui nunca No hay nada aquí Qué raro No hay nada aquí Un camino que no llegaba Este de aquí Ah, creo que sí, ¿no? Me encantan los dashes, tío Si no hay un dash Si no hay un metroidvania No es un metroidvania Lo siento Tiene que haber un dash Aquí, ¿no? ¡No! Genial Hijo Imbécil Fuera de mi camino Eh, ha soltado un ítem Fishmaster's glow Ha ganado un módulo A ver Módulos de traje Dice Las inyecciones de vida También te regeneran La energía A ver Pero No me cura esto O sea El personaje se desconecta Qué guapo, tío Coste de poder Cuatro Poder disponible Nueve Dice You must first shut down The suite To change module Load out No entiendo Es verdad Es la habilidad De los enemigos Y ahora puedo Activármelo Lista Qué extraño ¿Verdad? Te apagas primero Vale Este juego me está gustando mucho Socorro ¿Podré nadar? Violet Good Seed Got Seed ¿Qué es eso? Consume este objeto Para incrementar Permanentemente Tu resolución En uno Tengo doce Trece Resolve Incrementado en uno Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Igual cada enemigo Podrá soltar su módulo Es posible Como en los Castlevania Que cuando matabas X veces un enemigo Te soltaba su poder ¿Sabes? Vale Muerto Muerto Vale Vale ¿Puedo ir por abajo? Hay algo allí Hay algo aquí abajo Supongo que más adelante Nos darán un salto doble Vale El dash me da invulnerabilidad Ya lo sé Aprende Aprende a jugar Bobo Motivator Manténla Para Puedo sprintar Esto es una habilidad De Metroid Corrías muy deprisa Y rompías muros Y abrías puertas El que haya jugado a Metroid Lo sabrá Vale Tengo la puerta a la izquierda Y tengo otra por aquí Te extrañé muchísimo ¿Sabes dónde te has ido? Yo sigo aquí ¿Eh? Sprinta Los túneles no son seguros Vuelven un año Hay NPCs también Que te cuentan su historia Como los Souls Que maravilla Que pasa Dani Hunter Sabes a dónde te estás Dirigiendo ¿No? No No te importa A dónde vas Mientras sea un lugar nuevo ¿No? Algo así Yo era igual Conozco su sentimiento Mi nombre es Mut M-U-T-T Capitán de barco retirado Cazador Cazador de recompensas retirado Explorador cósmico retirado Hola Mut Estaba por aquí Los túneles otra vez Vale Tenía que salir un momento Un minuto Y tomar aliento Pero volveré pronto ¿No? Algo así Deberías dejar los túneles Para mí Qué juegazo tío Me preocupé muchísimo Y es un placer Me voy a tener tiempo Para verte Sight El placer es mío Muchas gracias De verdad Lindo O linda Y además se suscribe Muchas gracias Sight Muchas muchas gracias Un fuerte beso Muchas gracias Otro video Flex con Con la crew army ¿No? No lo sé Amigo Ya no juego mucho Al lol ¿Qué pasa Andy? ¿Cómo estás? Cada día Me vuelvo un poco Más lejano O algo así Que hay allá abajo Dice cientos De miles De gusanos ¿Gusanos? O insectos ¿No? Roslock Así es como les llaman Intento comunicarme Algo está ocurriendo Allí abajo No te das cuenta Al principio Pero luego Luego se mete En tu cabeza Escarba En tu cráneo En tu casco De alguna manera Más que un olor Es pegajoso Permanece mucho tiempo Y es como Scalp No sé qué es Un derniz Es como bajo la piel Puede ser Está en tu cráneo Esparciéndose por tus huesos Buscando Hendiduras O algo así It wants to get a lock On my brain ¿Quieren encerrarse En mi cerebro? Algo así ¿Tienen algo para mí? ¿Algo? Un mensaje quizás Algo Tenemos que comunicarnos Estoy seguro de eso Eh, la historia Bichos, gracias Eh, la historia Está flipándome Y eso que no la entiendo Por ahora Pues bienvenido de vuelta A site De verdad Muchas gracias Y pues eso Bienvenido Bienvenida No podemos usar palabras O pantomimas Pantomimas se referirá A gestos, ¿no? O conexiones psíquicas Porque no es lo que ellos hacen Los insectos No prestan atención A nada de eso Ellos actúan Una cosa ¿Cómo? Una cosa La siguiente La comunicación Es el resultado De la acción Nosotros Usamos herramientas Que tenemos Yo tengo un martillo Así como me comunico Hoy he matado 20 gusanos O insectos Mañana Serán 30 Cuando he matado Cuando he matado miles Quizá nos entendamos O algo así Es un viejo lenguaje Seguro Que guapo, ¿no? La historia Me encanta Me encanta Como cuentan las historias así Vale, ya está ¿Le puedo disparar? No, no le puedo disparar Me cae bien Gente Más para abajo Eh, ¿qué es eso Que sale de izquierda? Esta Esa lista De bichos ¿Qué es eso? Más para abajo Oye, perdonad Si mi inglés es una mierda ¿Vale? Pero bueno Intento traducir lo que puedo Seguramente no entienda Muchas cosas Pero bueno Ah Oye, ¿cómo me curo, tío? Me hacen polvo ¿Me puedo curar de alguna forma? Nanogel Nanogel Tu traje Ha sido infectado Los parásitos No están causando Daños significantes A las funciones vitales ¿Una clase de bestiario? Maybe ¿Cómo te ha ido? Describe tus últimos Seis meses En cinco palabras Cambio de contenido Para mejor Cambio de contenido Para mejor He cambiado del LOL A los juegos indies Y soy muy feliz ¡Hostias! Esto es un boss Aquí se acaba mi camino No, he corrido en la cañonera Me muero, chicos Ahora puedo quitear un poco ¿No? Mierda Mierda Cambio de contenido Para mejor Como hacer seis palabras Mierda Mierda Me he muerto, tío Me he muerto, tío Bueno, me voy a subir el nivel Va, va, va ¿Puedo recuperar mi cuerpo? ¿Qué pasa? Dual Guapetón Level Full daño, cabrón Vámonos ¿Qué pasa, Valal? ¿Cómo estás? ¿Vikingo? 24 meses Guapo Muchas gracias, lindo Vale Eh, pero es que Aún me quedan muchos caminos Por explorar, eh Mira, ahí está mi cuerpo ¿Volvemos allí? Es que Creo que tengo que volver ahí, eh Hostia, hay daño por caída Hay daño por caída Cuidado, eh Buenas, Heria Lo único que no sé Es cómo curarme, tío No sé cómo curarme ¿Puedo saltar y pegarte? Joder, que sí puedo Tengo polvo De hecho, no me hace falta Recoger todo Porque los Las partículas Las monedas Vienen a ti Segundo Carol, cariño Muchas gracias por esos 22 mesazos Guapa El tono que no es rojo Es curable Ya, pero es que No sé cómo curarme, tío No tengo nada parecido a pociones ¿Sabes? Bueno, espérate Controles Curar Ah, no Es que No sé cómo curarme, tío A ver, ¿puedo apagarlo? Es que, ¿ves? Pone curar, tío ¿Qué botón es ese? El gatillo, ¿no? No sé cómo curarme, chicos No tengo ni idea No sé curarme Quizá el boss me dé la habilidad Me acaban de reventar Me acaban de reventar ¿Qué vas, Amut? Es un viejo Vale, despacito, ¿no? Es que ¿Cómo me hago esto Con tan poca vida, tío? Es que Me dieron antes un módulo Que es este de aquí abajo Dice Eh, las inyecciones de curación También regeneran la energía Primero debes desactivarte Para cambiar los módulos Pero si ya lo hice, ¿sabes? El módulo está El módulo está conectado ya Vale Segundo trae, ¿no? No Es que el personaje de ese carga Es el lo que no es, tío Vale Creo que si quiteo bien ¡Hostias! ¿Cuántos van a salir? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta calentada, loco? A ver, si quiteo bien Igual me lo paso, eh No tengo prisa Tengo que agacharme 100%, eh Si no Tengo que dejar que se me Que se me enfríe el arma A ver, si lo hago bien Me lo paso Vale He hecho bastante daño ahí Me lo paso, chavales Me lo paso Conmigo Con esta folla Pero no mueren, loco Que muera uno, más que sea Que muera uno, más que sea Ha muerto uno Ha muerto uno Let's go ¿Qué pasa, Tony? Ha muerto otro Bien Otro más Otro más Bien Otro Gracias por confiar en mí, chicos ¿Qué pasa, Rick? Y Facu Lindos De Sprinkler ¿Qué es eso? Un módulo para el blaster Dice Lanzas un dispositivo Que rueda Y dispara Pequenos proyectiles ¿No? Esparce pequeños proyectiles ¿Cómo lanzo eso? ¿Me toca apagar? A ver Vale, activado ¿No? ¿Cómo lo uso, tío? Ah, vale Lanzas la bolita del Metroid ¿La morfobola? ¿Cómo se llama? Hasta luego, esqueleto, tío Vale ¿Por dónde es, tío? Creo que por aquí arriba Nunca fui, ¿verdad? Muere, coño Vale Vale Aprende a jugar, bobo Joder, lo que juego ya ¿Qué es esto? Ah, vale Me revienta El juego se llama Ghost Song Chicos La bolita No, no es muy ¿Me estoy curando? Eh, me he curado He pisado He pisado unos bichos Y me he curado Ah, mira Hemos vuelto aquí Hemos recorrido todo esto Aquí había como una entrada Parece Mierda Igual había ahí una entrada secreta Vale Pero, un momento ¿Cómo subo? Hostia ¿Cómo vuelvo yo? Ah, porque abajo Buenas aéreas Vale Eh, ¿por dónde es? Chavales Ah, por arriba, ¿no? Igual subiendo Este juego no fue el que provocó un montón de suicidios What ¿Por qué irá a provocar suicidios en este juego, tío? Quita Me he calentado Vamos para arriba Subimos un montón de niveles Energía, estamina Un par de Un puntito al vigor Y daño, chaval Full daño Es larga la demo, ¿no? La demo es larga de cojones Muere, coño Bastante larga ¿Puedo subir ahí? No Eh Tiene flores pegadas Suéltalas Billy The Wanderer Es como un enemigo especial Es como un enemigo especial Joder, lo que tanquea, ¿no? Es un enemigo especial Núcleo de curación Presiona para regenerar vida Aquí estaba el núcleo de curación, tío Healing core Por saltarme el inicio, sí A ver, no me lo salte a posta Empecé a bajar Y para acá, para allá Y me perdí No sé que es que no sé dónde debo ir Te lo prometo, ¿eh? Mira el principio, a ver ¿Puedo bajarla? No Oh ¿Qué te pasó? Vale, voy a ir a la izquierda Que por la izquierda nunca fui Vale, vale, vale Liss y tal El cazador perdido ¿Cómo me curo? No me dejas curarme ahora, tío Vale, si lo hago bien me lo paso, eh No me dio tiempo a hacer la carga No me dio tiempo, tío Me cago en la puta Este juego es dificilísimo Y porque cada vez tengo menos vida Cada vez tengo menos vida, ¿verdad? La barra roja es más grande hacia la izquierda Vale Yo a este lo mato, eh A esta la mato yo No rayéis Confiad en mí, ¿vale? Ahí va, ¿dónde voy? Grande correo, coño De hecho, este boss Tienes que hacértelo con el dash Si no, no puedes matarlo Ah, tengo una cura Vale, tengo una sola cura La idea es que se cura guardando Pero al morir Se me tendría que haber regenerado, ¿no? ¿Dónde ha ido, coño? Uy, va Uf Al puto límite, eh ¿Por qué no disparo? No escribo porque te veo en la tele A ese enemigo le vendría bien una bola en los pies ¡Ah, coño! Es verdad, quick, grande Buah, se están deslizando para el otro lado No, se están deslizando para el otro lado Es que aquí en bajada se me va la bola, tío Dios, lo que tanquea, ¿no? Bro Ha muerto Ha muerto, loco Damaged cloudburst rifle Vale, a ver, ¿qué es esto? Vale, dice Arma a distancia con buen rango y eficiencia de munición O algo así, ¿no? Sí Ah, cambio de arma Pero es igual Solo tengo una de Escúchame, es igual, ¿no? O pero estoy inventando Es idéntica Ah, vale, que es el arma Es el Esto, vale ¿Me puedo tirar aquí? ¿Me tiro? Me tiro Vale Era el arma, claro, coño Lo romperé No tiene pinta, ¿verdad? A ver, ¿cuánto quita? A ver, de fin fue envidioso Está mejor que el metroid No te caigas, Heria Por favor, te lo pido Igual si me caigo No lo cuento Me hubiese venido bien Con los Con los cangrejos, tío Sí Joder, que mala puntería tengo, coño ¿Qué ha soltado? Nada ¿Estamos seguros que esto es una demo? Pregunto, ¿vale? Estamos seguros que esto es una demo, chicos Llevamos una hora ya Qué rota está el arma, ¿eh? Qué rota está el poder Vale, con calma Con calma, con calma Vale Vale, chiquitín Vale Fome de Green Block Vale, chicos Blob Bloom ¿Eso qué es? Otro arma Disparan Bloving Ah, vale Disparo Blovers de estos, ¿no? Aliados De mi arma Que atacan a los enemigos Te voy a activar lo dormido A ver A ver Eh, revientan, ¿eh? Revientan, chaval Qué guapo Están que flipas ¿Dónde estoy? Mira, se interconecta con esta zona Nah Metroid ¿Quién te conoce? Samu Haran ¿Quién eres? Head Hawk ¿Esto es una habilidad? Reduce el calor Hostia Reduce el calor del arma Esto está increíble, ¿no? Ah, pero no me da Vale, pues quita Quita esto Mierda No me da tampoco Voy a quitarme este Voy a dejarme el Blover este Hostia ¿Creéis que si sabes De esto Haces así Rompes el techo Y puedes entrar por aquí? Hacer reparaciones Ah, mira Reparo mi traje Qué guapo, tú Vale, vamos a guardar la partida Y voy a ir a por el boss Que me dejé atrás Que me reventó Bueno, que tuve que huir Hay que ir Tío, aquí no podemos llegar, ¿verdad? Hay que llegar aquí Esto es el final de la demo Seguramente Pero, ¿cómo coño Llego yo allí, tío? ¿Me abres, por favor? Pa' ti ¿Me abres? No me abre, tío A ver, ¿alguna forma de De abrir esas puertas, tío? En la demo Quiero decir Vale, hay que ir para abajo, ¿no? ¿Cómo voy para abajo? No me acuerdo Por aquí Hacia abajo, ¿no? Coger el ascensor y tal Eh, ¿por qué no ataca? Ay, geria Más tonto eres, de verdad Vale, no sé si estos hasta ahora han sido bosses O han sido simplemente Subjefes ¿Sabes? ¿Les está curando? ¿O es el daño en verde Del bicho? Me flipan los blovers Se lo han cargado Ah, coño Si por aquí no fui Por aquí no he ido Esto se tiene que romper Algún tipo de proyectil Es mal nano gel Vale Me estoy curando, eh ¡Punto guardado! Vamos allá De ver Preciosa ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué coño es eso? Pelead por mí Pelead por mí Hasta todo el verano Pues ya tengo una mala noticia Acaba de empezar ¿Qué es eso? Ayúdanme Coño Ah, están corrompidos por las Por las bichos esos que matamos ya Antes Que nos va a dejar para cuando sea agosto La muerte Corrompidos No se puede ser corrompidos No te aseguro Corruptos Está bien dicho Pero no se puede ser corrompidos Aquí hay algo ¿Qué pasa, Filipín? ¿Qué es esto? Núcleo de curación Ahora tengo dos ¡Ah, qué rico! ¿Qué tal te ha ido el stream? Sallate Hace tiempo que no me paso Pero lo veo en las stories Cuando abres stream y tal Creo que te ha ido bien, la verdad Eh, aquí hay un hueco A ver Esto es una subida Seguramente sea hacia el boss Te ves sexy con la barba Pero si siempre la llevo O sea, siempre estoy sexy Muchas gracias, la verdad Para abajo Eh, puede que no sea para abajo Pero voy a explorar para abajo A ver, pero miren, los games Como odio jugar al lol Yo llevo dos semanas sin jugar al lol Y soy feliz, la verdad Hermano no gel ¡Eh! Pero es sexy Bueno, hablo, ¿sabes? Hablo Hablo ella Escúchame Eh, de los mismos verbos Que en la lengua actual Presentan dos participios Uno regular y otro irregular Son imprimir Es verdad Imprimido, impreso Y freír, ¿no? Freído y frito Ah, el proveer Proveído Proveído Provisto Proveído Suena fatal, ¿no? Qué raro, ¿no? ¡Ayudadme! ¡Socorro! Grandes Mis babositas Hostia, qué coño Pero bueno Calentas estas ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no atacan? ¿Qué le pasa a mis babosas Que no atacan Ayudadme? No atacan No entiendo por qué Vale Hay que matar al cabeza polla ese Se ha ido Pues nada, adiós Otro núcleo de curación, tengo tres ya What? Ya está la cabeza polla, asqueroso Me he caído sin querer, eh Oye, mis babosas Ya no hacen nada Me cago Ah no, si hacen, si hacen, si hacen Tienen más, ¿no? Tienen más Con lo que tengan las babosas es increíble Es que lo de preveído me suena tan mal ¿Estáis seguros de que eso se dice? Orange Godseed Ah, esto me lo dieron antes Y no sé lo que es Ah Hostia Me aumenta el daño en uno Vámonos Bien Me aumenta el daño en uno Nice No, no fui a por el boss Es verdad Tienes razón Cuidado Cuidado Vale Es demasiado grande el mapa, tío Para hacer únicamente una demo Es enorme Vale Vale Los cristales no los puedo romper Así que Marcha atrás Qué rico, ¿no? El juego se llama Ghost Song Canción fantasma o algo así Es mal nano Bueno, estoy en la recta final Del final de la demo Subo por aquí Diría que esto es el final ya, chicos Me quedará el boss que me dejé antes Pero bueno Stoffbloom Hay que llegar aquí arriba Esto es el final Hey Hey Hold up Let's talk Espera, hablemos Es un humano ¿Eres amistoso? Hmm No, no, no Hemos proveído a Jerry de... No estoy segura O no estoy seguro ¿No estás segura si eres amistosa? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Sí? ¿Intentas matarme? No Bueno Eso es suficientemente amistoso Más de las... Más que las cosas que están por aquí, ¿no? Soy roper Estaba volviendo al campamento No está lejos Hacia la superficie Deberías venir Podemos hablar allí Es seguro Eres bienvenido a unirte a nosotros Me da mal rollo, ¿eh? Nadie debería estar solo Verdad Me da mal rollo esta persona, ¿eh? Un poquito de mal rollo me da No me fío un pelo ¿Qué pasa, Fricks? Hola, animal Hola, animal 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 Punto guardado Animal Animal Pura música, tío Oh, ha acabado aquí No te creo Esto es lo más lejos Que puedes llegar en la demo Mucho más te espera En la versión final Gracias por jugar Ah, pero puedo volver, ¿no? Quizá pueda ir por aquí ¿Debería continuar o lo dejo ya? Eh, me ha flipado, ¿eh? Me ha encantado Vamos a por el boss No me fío de ti El único boss que hay He matado tres ya He matado tres bosses ¿Qué dices? El único Vale, ¿por aquí? Sí Vale Diría que es por aquí A ver, esto es intentar subir aquí arriba Si no se puede subir Voy a por el A por el tonto que me deja atrás El boss ese Boss, semi-boss, lo que sea Quita cabeza, polla Vale ¡Ah! Un momento Venga Están rotísimas, ¿eh? Las babosas Magma spear Sorry ¿Qué es una? ¿Qué es eso? Good reach Useful for managing groups Muy útil para gestionar grupos ¿Cómo la uso? ¿Cómo la uso? Coño Ah, en lugar de pegar puñetazos Pego con esto Coño Pues está potente Otro robot tonto de estos, tío Vale, baja por el boss y lo dejamos ¿Vale? El saltito a lo metroid Samus Aram ¿Eres tú? Ah Vale El salto es full de metroid Yuhu A ver Mapa Inyección Me sale como una Me sale una entrada aquí De hecho ¿No? O me lo estoy inventando A ver Me lo estoy inventando Vale Ay, ¿qué importa, tío? Vale Dios, tengo mil y pico de Mantienes el rango con ella Vale Vale, porque había un punto de guardado Aquí Vale Levanta, bebé Vamos Hay mucho que hacer todavía Hay que coger el ascensor Esto no puedo No Muerto Pisao a caballo Me equivoco A veces es de botón, tío Joder Vale ¿Era por ahí arriba? No ¡Quieto! ¡Madre! Hace menos daño que el otro ¿Cómo cojo el ascensor? Hay que sub... Hostia, hay que pegar Unas... Vaya caminata, cabrones Que me vais a hacer A hacer A hacer A hacer ¿Sabes? Vaya caminata Por querer matar al boss, tío Vaya pateadilla Tengo un montón de puntos de nivel, eh Es por aquí Por aquí no Por favor Me dejas subir Si es tan amable Gracias Bueno, ya que estoy Antes de ir al boss Vamos a subir de nivel, ¿vale? Eso es lo que tanquea No puedo ir por ahí Vale Tu, 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 tu ¿Solo puedo subir de nivel aquí? ¿Sabes lo que te digo? Todo daño Y tengo para Nano health Y subo Más daño Full daño, cabrón Venga, pon el boss Y lo dejamos, chicos Ya está Estoy perdiendo mucho tiempo Vamos Lupoto Soy buen poto Lo que a mí me gusta Eh, por aquí Are you ready, boys? Por aquí El buen poto Hay que dar la vuelta Vale El único camino posible, ¿no? ¿Bof? Ya soy pro player de este juego Mira cómo, mira cómo espirroneo ¡Eh! Es este tío Lo voy con las mariposas estas, loco Las babosas no hacen ni mierda, cabrón Porque es un bot, exactamente Es un robot Plasma burner A ver A verlo ¿Cuánto quita? Es como la de antes, ¿no? La del cazador Es muy parecida a la del cazador, tío Pues, chicos Ya estaría A ver si me deje caer por aquí A ver si hay algo ¡Bumba! Pues hemos terminado la demo Eh, juegaso, chaval Ghost Song Me ha gustado infinito Me ha gustado mucho, 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 mucho El juego sale A ver cuánto sale el juego 2022 Mierda De aquí a 31 de diciembre Pero estás guapísimo Déjate un like Vente a Twitch Que lo tienes todo en la descripción Gente, despedidos Un poquito de educación, ¿vale? En lo que me tomo yo un traguito Despedimos vídeo Dejamos de grabar Y siguiente juego, ¿no? Me ha gustado un montón Gran juego Gran juego Añadidlo a vuestra lista de seguimientos, ¿vale? Abajo en la descripción Chao Añadidlo a vuestra lista de seguimientos, ¿vale? Añadidlo a vuestra lista de seguimientos, ¿vale? Adiós